No les importó manchar la camiseta de universitario, pese a que era la noche crema, la noche del club de sus amores. Estos malos barristas de la U convirtieron en una batalla campal la parte norte del Estadio Monumental. Se la tenían jurada a la policía, pues según fuentes de la barra, el pasado 9 de enero, durante la protesta convocada por los hinchas en contra de una posible liquidación del club, producto de la deuda que mantienen con Gremco, los efectivos policiales actuaron de manera violenta contra ellos. Hemos llegado hasta las inmediaciones del Estadio Monumental para conversar con algunos vecinos de esta parte del distrito de Atevitarte sobre algunos disturbios que se registraron este último fin de semana en la noche crema. Me incomoda, ¿no? Lo que hagan esto siempre, hay muchos problemas acá, la bulla, las peleas. Mayormente cuando hay esto, puedo sacar un estadio. La verdad, decirle que hará esto unos tres meses, que yo llamé porque estaban haciendo demasiadas peleas acá al costado de mi casa, y llamé a hacerle a la policía, al 105, y nunca llegaron, nunca llegaron. Eso es lo que hay incómodo de acá de todos los vecinos de Ate. Esta otra vecina nos contó que el serenazgo de Atevitarte brilla por su ausencia. Le llamamos a serenazgo, no viene, porque nosotros pertenecemos a Ate y no, este, no viene, no viene, no viene, no viene. Pero los policías tampoco, ni caso nos hacen porque nosotros salimos a proteger, y lo primero que nos vayan a su casa, vayan, no es tampoco, pues. Igual las autoridades no hacen nada, nosotros llamamos a serenazgo de Ate y no, no vienen nunca. Están llamando, esperen un ratito, esperen, esperen, esperamos, esperamos nada. Pero el fútbol no solo trae barristas enfurecidos, también es un espectáculo que une a la familia como la recordada final de la Copa Libertadores. Cuando sucede un evento aquí en el Monumental, un partido de fútbol, es una fiesta siempre y cuando haya bastante seguridad. Cuando hay seguridad vienen familias, vienen papá, mamá, hijos, abuelos, y disfrutan de un show muy bueno, ¿no? Como es el deporte, como es el fútbol. Fuimos a buscar a un vocero del Club Universitario de Deportes para que nos explique las causas de lo sucedido, pero nunca contestaron. Un hincha que...